Una satisfacción que el equipo de gobierno del Partido Popular y el Ayuntamiento de Castellón hoy pueda anunciar y aprobar y seguir adelante con esta bajada de impuestos que la ciudadanía necesita, que a la ciudadanía le va a poder producir que en sus bolsillos el próximo año tengan varios millones de euros más entre todos los ciudadanos y que sin duda alguna también será una medida de reactivación de la economía en nuestra capital.